Y otra cosa que me llamaba la atención es que veía que venían todos los competidores con sus vasos de cerveza. Yo decía, se supone que el que toma cerveza es una persona que no hace deportes. Pero ahora llego pues al lugar donde parece que la están regalando, pero dice que es libre de alcohol. Ahora sí, ya comprendo muchas cosas. Y acá están las chicas que regalan y los chicos también. ¿Qué te parece? Todos regalan acá. Mira, están todas las cervezas acá listas ya para tomarlas. Y la gente se las lleva. Mira, listitas. Mira la cantidad de cajas que hay. Las chicas, los chicos regalando las cervezas. ¡Wow! No, te digo que en este país regalan todo. Son tan desprendidos. Bueno, espero que compartas este video. Me parece tan interesante de que la bebida más famosa en el mundo, que es la cerveza. Acá te la están regalando, obviamente como promoción. ¡Ay, la foto! Ah, mira a este chico tan guapo. Y tremendo camionzote que regala la cerveza. Una decoración espectacular. Comparte este video para que vean que toman también cerveza libre de alcohol. Erdinger. Alcohol fry. ¡Oh, fíjense!